Hola amigos de Glota Milhoja, mi nombre es Alan y mi nombre es Joana. Y el día de hoy, ¿desde dónde estamos Joana? Desde Paipa, Boyacá, una tierra hermosa y maravillosa. Y como se pueden dar cuenta, todo eso pertenece a Paipa. El día de hoy les queremos hablar sobre una novela que habíamos hecho un short hace poco tiempo, que se llama Cosme. ¿Qué nos puedes decir de Cosme? Bueno, empecemos hablando de su autor José Félix Fuenmayor. Ya hemos hablado por ahí en varios videos anteriores y quisimos hacerlo una vez más porque nos parece que a la sombra de García Márquez este autor no ha tenido el reconocimiento que merece. No solo por haber hecho parte del grupo de Barranquilla, sino por haber innovado en el tipo de escritura que se hacía hasta ese momento acá en Colombia. Sí, además que esta es la primera novela moderna en Colombia. Y que se considera urbana también. Considerada urbana. Varios estudiosos del tema, como Ángel Raman, pues han hecho el reclamo de por qué no se lee más este autor. De hecho, yo lo conocí cuando estaba haciendo una indagación sobre la novela urbana en nuestro país. Y yo lo conocí por ti. Y cuando comenzamos a ver quiénes eran como los allegados, que Álvaro Cepeda Samudio, que Gabriel García Márquez. Después... Vinges. Vinges, que les habíamos dicho en el short que tuvimos la oportunidad de brindarles, que era como nuestro hallazgo en ese momento. Y ver que en serio como que no se le da a la novela el, digamos, el debido respeto. Como de pronto si lo tiene Cine de Soledad. Y pueden decir, no, pero es que vea que García Márquez tiene Nobel. No, pues sí, pero si él le decía, el mismo García Márquez le decía, el viejo fue el mayor. Algo así como maestrazo. Entonces yo creo que si es opinado a García Márquez, pues bien vale la pena ponerle atención. Bueno, ya adentrándonos un poco en la obra, yo creo que un aspecto que nos resultó bastante interesante a los dos y que queremos destacar es la ironía con la que este autor recrea todos los hechos y los acontecimientos e inclusive como bautiza a sus personajes. Como el doctor Patagato. ¿Eso es el doctor Patagato? Sí, señor. Una belleza, doctor. Que es bastante tramposo a la hora de medicar a sus pacientes, que los llena de falsas expectativas, les da unos remedios que solo en su cabeza caben. Bueno, y también nombres como Cosme, ya que Cosme viene, Cosmete, una palabra griega que indica prácticamente que decoración, algo ornamental. Entonces como este pequeño nombre, pues lo pintan así como muy sencillito, como si Cosme siendo el protagonista fuera algo ornamental de la novela, pero realmente tiene cosas más de fondo, lo que pues obviamente provoca la ironía. Y con esa carga de ironía también aparecen otros nombres. Está el abogado Fregolín. Fregolín. Ustedes les dicen, no, el tipo es de apellido Fregolín. Primero ustedes piensan, oh, lo obvio que es que les están mamando gallo. Fregolín, porque es bien fregado, ¿no? Dicen que le frega la vida al pobre Cosmo. Sí. Lo enredan marañas para supuestamente sacar adelante un negocio familiar que él tenía, pero eso no resulta en absolutamente nada. Muy fregado ese Fregolín. Fregolín. También está un doctor Pérez, ¿no? ¿Doctor Pérez? Doctor Pérez, que se hace llamar Doctor Perherst. Ajá. Para simular que no es de estas tierras, sino que es de un país de esos que le llaman del primer mundo. Entonces, no, no, no. Entonces, no, mejor no que no me digan Pérez, sino que me digan Perherst. ¿Y qué te parece el Capitán Truco? El Capitán Truco. Que es el que, pues, le hace también bastante maroma al pobre Cosme. Y sobre todo cuando se entera que él se ha metido con una de sus amantes predilectas que es Tutú. En la cabeza de Cosme Tutú aparece como una hermosa damisela, algo así como lo que pasa en la cabeza del Quijote de la Mancha, con su dulcinea amada, ¿no? Como que la idealizan de sobremanera, parece como una mujer hermosa. Y después no era la gran cosa. Y después no era la gran cosa, pero pues sin ánimos de hacerles mayor spoiler, Tutú es la que lleva la perdición al pobre Cosme. Antes de Tutú otra, ¿no? En su casi niñez. Ah, Saturita. Saturita. ¿Qué pasaba con Saturita? Pues ella fue un amor casi que platónico para Cosme, porque cuando la tuvo cerca estaba muy pequeño. Y cuando él creció, esta mujer ya desaparece de su vida. Pero siempre la tuvo ahí a manera de remembranza romántica, idílica. Que hay una con Saturita. Siempre era mejor Saturita que Tutú. Claro. Tutú, como les digo, llevó la perdición al pobre Cosme. Y yo creo que además, digamos, de otros que hayan llevado a Cosme a la perdición, también está el tema que Cosme vive en una constante ensoñación. Él vive soñando. Él vive soñando y piensa que las cabezas les están saliendo bien, pero realmente no. Realmente todo es un desastre. Sí. Un camino a la perdición. Y yo creo que eso es lo que hace que se pueda hacer la afirmación de Cosme como un personaje urbano. Porque él es un anónimo para todo el mundo. Nadie lo conoce, nadie sabe de él. Padece en soledad absoluta. Que eso es muy propio de las ciudades después de la industrialización. Sí. Como que cada uno tiene que ocuparse de sus líos y de sus preocupaciones. Y muchas veces no sabemos ni siquiera cómo se llama el vecino. Sí, porque vivimos a la carrera. En algún momento tú me decías algo sobre el símbolo de la modernidad, que era la motocicleta, ¿no? Por la velocidad. Por la velocidad de las cosas, ¿no? Y la individualidad también. Eso lo dice Mila Encundera en una de sus obras. Comparando un poco el carruaje y toda la parcimonia que implicaba andar en este tipo de transporte. Y cómo cambia el asunto llegada de la motocicleta. Que todo se trata de vivir al máximo el instante. Sin importar lo que venga después ni lo que quede antes. Sí, estamos haciendo justamente todo lo contrario hoy, ¿no? Ay, sí. Olviendo eucaliptos. Leyendo tranquilos por acá. Como se los habíamos dicho. En el primer video que hicimos aquí en Paipa. Estamos desde el mismo sitio. Tal vez se hayan percatado. Sí, pues, así le pasa a Cosme. Con todas sus eventualidades, todas sus... Sus desgracias. Sus desgracias, ¿no? Nada más que ahorita estábamos hablando fuera de cámara sobre, oiga, y cuál es la semana que se dedicaba. Y hizo muchas cosas, ¿no? Pero nada le salió bien. Nada. Su vida fue una especie de transcurrir entre infortunios. Bueno, y una pregunta más. ¿Quién es el papá de Cosme? Ay, no. El papá, papá de Cosme. ¿En serio vamos a decir eso? No, sí, tal vez no sea conveniente. El papá... Alerta de spoiler. El papá biológico de Cosme. Si no lo han leído y no quieren que hablamos con nosotros, por favor, paren acá. Silencien este video. Porque el papá biológico de Cosme no es el que él piensa. O sea, solo la mamá... Pista, es un doctor. La mamá y el verdadero papá saben. Y el papá, por decirlo de alguna manera, adoptivo de él, no sabe que no es su padre natural. No les decimos más porque les dañamos la novela. No, sí. Pero pues, sí queda muy abierta la invitación a conocer más de José Félix Fuer Mayor. Y de esa novela en particular, Cosme. Sí. Si usted está ahí y piensa que de pronto le gusta García Márquez, y de pronto usted se ha encontrado con los cuentos de Álvaro Cepeda Zambudio, o sabe algo de él, pues de pronto le interesa saber un poco más de uno de los tutores de Barranquilla, del grupo de Barranquilla. Justamente José Félix Fuer Mayor, súper recomendado. Entonces, amigos de Glota Miloja, esperamos que les haya gustado esa pequeña no reseña. Nosotros no tratamos de no hacer eso. Simplemente damos nuestras opiniones. Y ustedes saben, ustedes ya deciden si ir por el libro. No es difícil de conseguir hoy en día. Porque José Félix Fuer Mayor recibió, pues, vanagloria póstuma. Sí. Hablamos un poco que hay gente como Van Gogh, ¿no? Que solamente después de muertos les dan crédito. O gente como Wood Winman, que en su época, fuera de chiste, se la montaron bastante. Y de esta hora hicieron bastantes comentarios negativos. Que era desordenada, que era demasiado negativa para la época. Lo importante es que no nos encontramos de estas personas ahorita. Nos acordamos de José Félix Fuer Mayor y Cosme. Gracias, amigos de Glota Miloja. Espero que les haya gustado mucho. Hasta luego. Gracias, amigos de Glota Miloja.